Ahora sí. Vamos a ver River. Tocará a Bollé con Mora. ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! El fútbol grande de la Argentina y hacia todo el país. A través de fútbol para todos. Estamos viviendo la presentación de River, el puntero. E invicto frente a Newells aquí, en el parque. El valor abandona el campo de juego intentando. El taco, Pisculichi. Primer lateral del partido en esta noche. Espere, espere. Le pertenece a Newells. La salida es de Newells. Fernández. Aquí Díaz. Qué libre Orzán por adentro. Bernardi. Orzán libre. Atención con Figueroa. Orzán que remata. Barobero que responde. Y en consecuencia, hay tiro de esquina. Cedido por el arquero de River. Se recupera Mercado. Ataca River con Pisculichi. Espera a Mora por adentro. También Mollé. El balón viene para Mollé. Funes Mori. Ahí el centro de Funes Mori. Gritaba fuera Ustari. El cabezazo es de Mora. El que atrapa es Oscar Ustari. No abrió las manos recién por cómo salió libre Newells en esta jugada. Centro de Muri. Es peligroso esto. Hay un desvío. En Petzela se esfuerza para evitar la caída de su valla. Barobero no puede evitar este córner. Aquí está Pisculichi. Sánchez. Arriba el anticipo de Víctor López. El cachetazo de Bernardi. Gran pase ahora para Muñoz. Se va Muñoz a punto. Disparó. Barobero. Barobero. Dice que River cero. New el cero. Que la gente aplaude a Figueroa. Vamos a ver la jugada de Muñoz. Excelente pase de Figueroa. No pueden los defensores. Y Barobero hace la de Dios, ¿no? Fíjate. No puede tampoco Funemori. Tampoco Maidana. Frenado. Estático. Se agacha. Y tapa con el cuerpo. Se remate. De cabeza responde Díaz. Villalba la bajaba para Bernardi. El capitán la perdía. Limpio quite de Bollé. Sánchez tiene ganas de pegarle. Sánchez tiene ganas de pegarle. Pero antes abre para Mercado. River. Quiere el primero. El cabezazo de Mora. Casi se le mete a Ustari. Por arribita. También del arco no solo del arquero. Avisa Mora. Avisa River. A balón detenido. Espera López. Pero River trabaja bien esta jugada. Atención que se desprende del segundo palo. Maxi Rodríguez lo vio. Muy buena pelota para Muñoz. Llegaba atento al cruce. Barobero. El talento de Maxi Rodríguez para ponerle la pelota justo. Llega muy exigido. Se mete al centro de Zurdo. Pisculici en el centro. Ustari lo que sacó Ustari. Brillante Ustari. Magnífico Ustari. Se debe gritar como un gol de Newells. En favor Ustari. Qué cabezazo sacó Ustari de Mercado. Centro otra vez de Pisculici. Va Funes Mori. Va Maidana. ¡Palo! Se ha salvado nuevamente Newells. Poncio. La contrahora de Díaz que mete un zurdazo magnífico. Corre Maxi. Corre Maxi. Llega Sánchez. Corre Maxi. Barobero. Decía algo de Ustari que estuvo brillante. Esas dos chances netas de gol que ha tenido River. Acusó recibo ragio. Lo llamó a Tevez y a Escojo. Y aquí ataca Maxi. Mete centro Maxi Rodríguez. ¡Eh! Le quitó del buche el gol. Le quitó del buche el gol. Justito atacaba. Murió solito por el área. Aquí se viene Rojas. Mora. Mora. Mora apuntó. Disparó. Mora. Al medio le salió el disparo. Y Ustari controló. Benchela, Funes Mori, Maidana. Los grandes candidatos a impactar en el área. Centro que viene. Buscaba Funes Mori. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡River! Puntero invicto. Funes Mori como era la bombonera de cabeza. Nada que hacer para Ustari. Los grandes candidatos eran ellos. Funes Mori, Maidana. Y también aparecía Mercado. Claro, ya no estaba Mercado que antes había cabeceado. Apareció Funes Mori. De cabeza al campeonato. ¡River 1! Newell 0 en Rosario. Gana el millonario a los 22 del segundo tiempo. Ramiro Funes Mori, el autor del gol. Decíamos que era el karma. Le gana a Víctor López el karma de Newells. Los centros aéreos. Un cabezazo perfecto de Funes Mori. Para meter la pelota entre Ustari y el poste. Y establecer esta ventaja en el momento, 10 minutos más o menos, en el que River era dominador del juego. Es el momento de Guido Rodríguez que va a hacer su presentación a nivel local. Ataca Newells con Tevez. Mete un buscapié. Barovero anticipándose a la acción. Barovero se queda con la pelota. Lanzamiento en busca de Nacho Escoco. Lo aguanta Escoco. Va para Maxi. Atención con Escoco por adentro. Maxi, Maxi, Maxi. Tiene el empate Maxi. Lo ha visto Barovero como un zaguero. Mandando la pelota al córner. Tiro de esquina para Newells. Es la segunda vez que Barovero usa las piernas. Gran recuperación de Poncio. Insisto, me ha gustado mucho Poncio. Sánchez. El mejor partido para mi gusto desde que tiene que reemplazar a Crane y Vister. Augusto Solari. Se va a terminar el partido. Será victoria de River. 10, 9, 8. Solari, el centro. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores. No hay más tiempo. Ganó River. Victoria del equipo de Gallardo. Puntero invicto.